Sí, sí, sabíamos que ese era el objetivo y bueno, enfrente teníamos un rival muy difícil, pero bueno, se ha podido dar y qué mejor que irnos de vacaciones con esta victoria, ¿no? Sí, sí, tenía ganas de que llegara, ya he tenido situaciones para hacerlo y no llegaba, pero bueno, muy contento y a seguir sumando. Pues la verdad que muy bien, o sea, no estamos donde queremos estar, pero la línea es muy buena y el objetivo llegará, hay que seguir trabajando en este camino y todo va a llegar seguro. Bueno, pues empezamos a arrancar el año con victorias, igual en la dinámica que estamos, sin perder, sumando y sobre todo junto a ellos, que siempre es mucho más fácil, ¿sabes? Sí, sí, muy importante que esta categoría es muy larga y hay que descansar también la mente un poco y luego volver a tope.